Bueno, yo llegué, me senté y vi un cenicero. Si uno ve un cenicero, no puede uno ser descortés con los uruguayos. Este sencillo gesto de Joaquín Sabina de fumarse un cigarrillo en una sala de Montevideo podría costarle al Hotel Sheraton de la capital uruguaya una multa cercana a los 8.000 euros de sanción. Yo pienso que sin ser nada neoliberal que no lo soy en absoluto. Uruguay tiene restringido el consumo de tabaco en cualquier tipo de espacio público. Una prohibición que obvió el cantante español durante la rueda de prensa que ofreció este lunes para presentar su único concierto en Montevideo. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay está recabando actualmente el material gráfico de la rueda de prensa con el objetivo de recomendar una importante multa para el hotel según ha informado un funcionario público del país. Gracias por ver el video.